Música Para toda la raza de Santo Tomás Campanadas del reloj de mi triste previsión Como arrancan los suspiros de mi pobre corazón Música Cuando el juez me sentenció nunca se me va a olvidar No lo que mi madre lloraba por mirarme en el penal Música Noches de tristes lamentos, de arrepentimientos y desolación Música Se oyen los tristes lamentos recordando a un hombre que está en la prisión Música 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 Cuando dan su libertad, aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena de haber sido un criminal Música Música Juro que si salgo libre a rayar sus muros, nunca volveré Música 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 Música